En el idélico enclave de Miraflores de la Sierra, abre sus puertas el Palacio Miraflores, situado en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, perteneciente a la Sierra de Guadarrama, provincia de Madrid, a tan solo 40 minutos del aeropuerto de Barajas y a 50 kilómetros de la capital. Este palacete de los años 40, ubicado en el centro de la localidad, alberga un exclusivo hotel gourmet y surge de una cuidada restauración que mantiene la estructura original, dotándolo de las comodidades propias del siglo XXI. Palacio Miraflores es el lugar ideal para sus celebraciones, reuniones de empresa o simplemente para pasar unos días en un ambiente lujoso y diferente. El nuevo hotel dispone de 40 plazas distribuidas en magníficas habitaciones, combinando pasado y futuro en perfecta armonía con un estilo propio y diferenciado en cada una de ellas, dotadas de las más modernas comodidades y personalizadas con todo lujo de detalles. Televisión plana en el cuarto de baño Bañera de hidromasaje Amenities Dermes El hotel cuenta con habitaciones con posibilidad de breakout, que disponen de lugar de trabajo donde podrán realizar reuniones privadas con todo tipo de servicios. Cada una de sus habitaciones tiene una elegante y delicada decoración. Todas disfrutan de magníficas vistas al jardín. En los pisos superiores están las habitaciones de diferentes tipos, algunas en dúplex y aguardilladas. Otras con zona de estar incorporada. Y llenas de luz. Estancias románticas y de ensueño, donde podrá relajarse y disfrutar. Diferentes ambientes exquisitamente decorados, con mobiliario seleccionado entre los mejores anticuarios de Europa. Palacio Miraflores. Palacio Miraflores convertirá sus días en una estancia excepcional, en compañía de sus familiares y amigos. Además, podrá disfrutar de sugerentes propuestas gastronómicas en el restaurante El Mirador del Palacio. Un comedor en rotonda, señorial y luminoso, donde se sirve alta cocina en vajilla de Versace y se puede elegir entre las más de 200 referencias de la Carta de Vinos. El complemento ideal para hacer de su estancia un disfrute para todos los sentidos. Un lugar exquisito para degustar una excelente gastronomía en un marco incomparable, repleto de pequeños placeres y grandes sensaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Palacio Miraflores. Palacio Miraflores es el lugar perfecto para celebrar el día más especial de su vida. Contamos con varios salones totalmente preparados para celebrar cualquier tipo de celebración, cuidando hasta el último detalle. Nuestra dirección gastronómica diseñará un menú exclusivo que sorprenderá a sus invitados. Un ambiente lujoso y refinado, junto con el mejor servicio, harán de su boda un día inolvidable. El hotel ofrece a sus clientes vehículos de lujo para su servicio. En un entorno agradable para el trabajo y exclusivo por su gastronomía y servicio, Palacio Miraflores es un referente para la celebración de reuniones, eventos, presentaciones de productos o cualquier otro acontecimiento empresarial. Ponemos a su disposición nuestros salones de reunión con diferentes capacidades, dotados con la última tecnología y una amplia oferta de medios audiovisuales. Palacio Miraflores dispone de amplias terrazas, jardines de 8.000 metros cuadrados y distintas estancias, especialmente preparados para celebrar cualquier tipo de evento. También podrá degustar nuestra cocina donde usted desee. Nuestro servicio de catering hará de usted el mejor anfitrión ante sus invitados. Nuestros clientes podrán disfrutar no sólo del maravilloso entorno y el aire de la sierra que envuelve el hotel, sino también de las instalaciones propias del mismo, entre otras piscinas, solarium, parking propio y, próximamente, un exclusivo y lujoso spa diseñado para una relajante estancia de ensueño. Palacio Miraflores, déjese seducir. Palacio Miraflores, déjese seducir. Palacio Miraflores, déjese seducir. Palacio Miraflores, déjese seducir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.